Música Para arrancar es importante que toda empresa, ya sea del rubro que sea, del tamaño que sea, tenga presencia en internet. Hoy en día, sobre todo porque los usuarios, hoy ya la gente busca por internet, está en internet cada vez más horas, ya no se usa más buscar en una guía escrita o en una revista en papel a ver qué empresa, sino buscamos en Google, básicamente, y hasta buscamos también en Facebook. Bueno, y la estrategia en comunicación digital, yo siempre lo que recomiendo yo desde mi lado de asesora es arrancar siempre con que la página web de la empresa sea como la columna vertebral de toda la estrategia y toda la comunicación. O sea, no solamente una web institucional en donde se cuente sobre la empresa, qué hace, sus clientes, etcétera, sino tener una sección de novedades tipo blog en donde permanentemente generar contenido y publicarlo ahí. Hay contenidos de novedades de la empresa, de los productos, pero sobre todo contenido del rubro, en donde entonces vos vas a estar no solamente diciendo quién sos vos y qué haces, sino también informando a la gente sobre el rubro en general, dando consejos, etcétera, etcétera. Y después, un pilar muy importante de la comunicación digital son las redes sociales, tener presencia en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn. Bueno, justamente ahí es donde entran los comunicadores sociales, sobre todo, en realidad son distintos tipos de carreras los que pueden desempeñarse en el puesto, pero el comunicador social es como, va justo ahí, porque sería como el community manager, se le dice ahora. Es la persona encargada de manejar las comunidades de una empresa. Bueno, la escuelita, la escuelita del día uno es como la escuelita. Y básicamente en realidad te da, yo lo que veo es que nos da una base súper sólida a nivel general, de cultura general y conocimientos no específicos de los rubros, porque en realidad vos podés venir acá y después agarrar directamente la especialidad que vos quieras y de las más variadas. Pero a mí lo que me dio fue una base muy sólida de conocimientos generales. Gracias por ver el video.